El derecho de soñar Así que vamos a delirar, deliremos por un ratito La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez Que cometen quienes viven por tener o por ganar En vez de vivir, por vivir no más Como canta el pájaro sin saber que canta Y como juega el niño sin saber que juega En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar Sino los que quieran cumplir Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo Ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos El mundo ya no estará en guerra contra los pobres Sino contra la pobreza Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra La comida no será una mercancía Ni la comunicación un negocio Porque la comida y la comunicación son derechos humanos Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura Porque no habrá niños en la calle Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero Porque no habrá niños ricos La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla Y la policía no será la maldición contra ahora La justicia y la libertad Hermanas siameses Condenadas a vivir separadas Volverán a juntarse Volverán a juntarse bien pegaditas Espalda contra espalda En Argentina las locas de Plaza de Mayo Serán un ejemplo de salud mental Porque ellas se negaron a olvidar En los tiempos de la amnesia obligatoria La perfección La perfección seguirá siendo El aburrido privilegio de los dioses Pero en este mundo En este mundo chambón y jodido Cada noche será vivida como si fuera la última Y cada día como si fuera el primero